Cuando fui para La Pampa Llevaba mi corazón Contento como un chirigüe Pero allá se me murió Primero perdí las plumas Y luego perdí la voz Y arriba quemando el sol Cuando vi de los mineros Dentro de su habitación Me dije mejor habita En su concha el caracol O a la sombra de la ley Es el refinado ladrón Y arriba quemando el sol Las hileras de casuchas Frente a frente, sí señor Las hileras de mujeres Frente al único pilón Cada una con su balde Y con su cara de aflicción Y arriba quemando el sol Paso por un pueblo muerto Se me nubla el corazón Aunque donde habita gente La muerte es mucho peor Enterraron la justicia Y enterraron la razón Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol Si alguien dice que yo sueño Cuentos de ponderación Digo que esto pasa en Chucky Pero en Santa Juana es peor El minero ya no sabe Cuanto vale su dolor Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol Me volví para Santiago Sin comprender el color Con que pinta la noticia Cuando el pobre dice no Abajo la noche oscura Oro, sal y picardón Y arriba quemando el sol